También habló el candidato a la alcaldía de Arauca, Hernando González. Hernando González, él conoció muy popularmente con el mocho, él fue el que denunció que había un cartel aquí en Arauca que querían retomar el poder, que querían, mejor dicho, de todo. Pero la verdad es que les dije que, le hizo la pregunta que tenían pruebas, dije que no tienen pruebas, pero que él también apoya esta iniciativa de los demás candidatos porque no hay garantía. Hernando González, candidato a la alcaldía de Arauca. Mis compañeros, el doctor Roger o Juan Carlos han sido claros, precisos y contundentes. Arauca tiene que despertar, es el momento del cambio porque no puede ser posible que esta Arauca continúe en este largo letargo, aún durmiendo y viendo ante sus ojos lo que a diario sucede. Hernando González viene altamente comprometido con Arauca, por eso a lo largo de mi campaña le he venido diciendo mi fundamento principal es la derrota de la corrupción gubernamental, la práctica corrupta y gobernar en nuestros municipios y para ello estamos llamando y estoy haciendo un llamado directo a los araucanos a que nos unamos para que seamos capaces de derrotar estas viejas maquinarias que no son políticas, que son politiqueras y que más que eso han sido unas empresas que han saqueado al municipio y al departamento de Arauca. Hernando González está seriamente comprometido con derrotar la corrupción y con devolverle la seguridad a los araucanos. Vamos a sacar la indigencia, vamos a sacar la drogadicción de las calles de Arauca, vamos a garantizar la generación de empleo y oportunidades. Bueno, Hernando González, el Mocho González hablando también, apoyando a estos candidatos a la alcaldía que dicen que no hay garantías electorales.